Calcula K para que estas dos rectas sean. El problema es, calcula K para que sean paralelas. ¿Qué? No, tienes que hacer nada más que esto partido esto para que sean paralelas. Esto tiene que ser proporcional a esto. Ya está. Ya está. Despejas K. Queda 2 por menos K igual a 3 por 4. Menos 2K igual a 12. K igual a menos 6. Ahora, una vez que calculas K, te preguntan. ¿Son coincidentes? Venga. Y entonces escribes la de abajo con el valor que te da K. ¿Qué es? ¿Son coincidentes o no? ¿Cómo sé si son coincidentes? Estas son paralelas porque ya la he preparado. 2 entre 4. Da lo mismo que 3 entre 6. Pero no da lo mismo que menos 4 entre 3. Entonces no son coincidentes. Entonces no son coincidentes. Son paralelas. ¿Pueden ser coincidentes? No. Para ningún valor de K. Imposible. Ahora te pueden poner para engañarte. A ver si te das cuenta del engaño. Te van a decir. Calcula K. ¿Para qué? 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 María Teresa. Porque para que sean coincidentes tienen que ser... Uy, aquí he puesto K. Aquí no va K. Aquí va X. Para que sean coincidentes tienen que ser paralelas. Y estas dos no son paralelas. Entonces tú le decís. No puedo. No puedo. No se puede. ¿Qué te lo pueden poner? ¿Por qué? Porque hay malas personas. Ahora, te pueden poner. Esta sí. Te van a poner preparadita. Te dicen. 2X. Menos 3Y. Más 5. Igual a 0. Y luego te ponen. 6X. Menos 9Y. Más K. Igual a 0. Te dicen. Calcula K. Para que sean coincidentes. Entonces tú divides. 2 entre 6. Y menos 3 entre 9. Y ves. Efectivamente son iguales. O sea que son paralelas. Y ahora para que sean coincidentes. Esto. Que es. Un tercio. Tiene que coincidir con. 5 partido K. Y despejas K de ahí. Te queda K. Igual a 3 por 5. 15. Fíjate. Si yo las pongo así. Se puede ver. A primera vista. Que son coincidentes. ¿Por qué? Porque esto es esto por 3. Por 3. Y por 3. ¿Vale? Que son coincidentes. 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 Que son coincidentes.